La 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 Congregación, Cristo Viene, te invita a recibir grande bendición para tu vida. Congrégate en nuestros auditorios habilitados. Nuestras direcciones en la provincia de Franza Mayo son Apolo, Calle Sucre, Barrio Cotachimpa, cerca del surtidor. Comunidad Inca, Cruce Amapiri, Comunidad Puchawi. Lado de la Familia Kisberg, Comunidad Curiza. Lado de la Familia Kisberg, te esperamos.